Lente Regional, noticias y opinión. Es una alianza en la que pretendemos capacitar a las empresas, a los comerciantes para que conozcan todos los beneficios tributarios que brinda la ley colombiana y que inclusive se está brindando en el marco de todo este proceso de paz para empresas que están localizadas en estas zonas de conflicto. En este caso vamos a divulgar unos beneficios muy específicos que tienen que ver con la empleabilidad para personas con discapacidad o personas que han sufrido violencia de género y que queremos que todos los empresarios conozcan para que vinculen a este sector poblacional que tiene dificultades para conseguir un empleo formal. La informalidad del municipio de Florencia excede el 50% y es importante que todos los empresarios conozcan estos beneficios precisamente para formalizar más el empleo en nuestra ciudad y en nuestro departamento. La cooperación internacional juega un papel importante en este proyecto que se realizará en la capital del departamento de Caquetá. Pues la GIZ apoya a diferentes organizaciones que participan ahí. Nosotros junto con la OIM el esfuerzo que hacemos es que vincular las instituciones que existen, o sea la alcaldía, la DIAN, SENA, Cámara de Comercio y todo, en una iniciativa común para el bien de las personas víctimas desempleadas. Por su parte, el director seccional de la DIAN, Hernando Vázquez Villarruel, se refirió a los beneficios que tendrán las empresas que tengan o que involucren a mujeres víctimas de la violencia de género y también con personas con capacidades diversas. Se va a recibir el 200% como deducción de los pagos por concepto de salarios y prestaciones sociales. Eso está establecido, como lo manifesté, en la ley 361 del 97, que se remite a integración social para personas con limitación, y en la ley 1257 y decreto 2733, beneficio para la inclusión de mujeres víctimas de violencia. Es decir, que ahí está contenido. El empresario que vincule primero a estas personas que están bajo esta figura pueden deducir en su declaración de impuestos sobre la renta el 200% del pago de prestaciones sociales y de salarios pagados a los vinculados. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de John Hernández. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en Cofema.